El cantante colombiano Fabián Legarda murió este jueves luego de que una bala perdida diera en el auto que manejaba. Presuntamente, el youtuber y reggaetonero cruzó en medio de un intento de asalto, uno de los involucrados disparó para alejar a los delincuentes y una de esas balas dio con el auto del cantante. Aunque Legarda fue trasladado a la Clínica León XIII, de Medellín, Colombia, se reportó su deceso, informó Publímetro. Legarda en Instagram tenía más de 2 millones de seguidores. La última publicación la realizó un día antes de su muerte, sigue leyendo. Encuentran en el malecón, el cuerpo de un hombre con huellas de violencia. Fotos, los cráteres de Guanajuato y otras maravillas que tal vez no conocías. Famosos filtran fotos de la fiesta de cumpleaños de Carlos Slim guanajuatenses. Ven con esperanza plan del Infonavit. Esperan a que salgan de trabajar. Ladrones acechan a empleados de fábricas de zona de.